Es una psicoterapia común, mientras que una tirada de tarot podría muy fácilmente ponerlo sobre el tapete, prácticamente desde el comienzo. Uno podría llegar a contextuarlo dentro de lo que es la teoría o la hipótesis junguiana del principio de sincronicidad. Esto es, el azar no existe, las cosas pasan por alguna razón determinada y en esta sincronicidad de eventos no fue azaroso la elección de una carta determinada. Y ahora bien, ¿cómo podía saber, entre comillas, ese consultante qué carta elegir? Más allá de que estén dadas vueltas y que no haya azar si no sabe el significado. Y acá el mismo psicoanalítico tradicional podría dar una mano cuando ya Freud, en su última época, hablaba de lo que es la comunicación de inconsciente a inconsciente. De hecho, en una terapia psicoanalítica tradicional, ahí donde el consultante habla y el psicoanalista escucha y eso hace libremente, se está produciendo esa comunicación de inconsciente a inconsciente, que va a producir específicamente la interpretación después. Y yo creo que lo que tiene la tirada de tarot es que en algún punto, lo que causa, tal vez por esta situación justamente un poco oracular que se le da al operador, esta relación referencial se instaura casi instantáneamente. En el contexto de la práctica privada, también me ha servido muchas veces desplegar las cartas y permitirle al paciente en ese momento que elija alguna y asocie, esto casi a la manera de una prueba proyectiva psicodiagnóstica, darse las vueltas, ponerlas del revés, que elija una al azar, devolverle desde lo teórico el significado y ver qué puede asociar como disparador a partir de ahí con su problemática o alguna que a lo mejor no tenía en mente en ese momento, pero que también le serviría para resolver en algún punto su problema. Sus imágenes representan las distintas etapas, terrenas y espirituales, por las que debemos atravesar a lo largo de nuestra vida. Resulta misteriosa la desaparición en nuestra baraja moderna de esta serie de 22 cartas que no pertenecen a ninguno de los cuatro palos conocidos. Cada uno de los arcanos mayores tiene un nombre intrigante. El mago, el colgado, la rueda de la fortuna, la luna, los enamorados, son nuestra guía hacia la resolución del mensaje cifrado que guarda la historia arquetípica de la humanidad. Fernando Schwarz es antropólogo especialista en egiptología. Tiene a su cargo la dirección del Instituto de Antropología de París. Una escena, cuando está vestida o representada con un simbolismo greco-romano o con un simbolismo egipcio, no da la misma penetración simbólica. Porque cada cultura, cada civilización, no solamente utilizó una forma, una apariencia simbólica distinta, sino que cargó esas imágenes con una mentalidad, una manera de ver la vida que es diferente. Y aunque parezca mentira, dentro de las gramáticas simbólicas, dentro de ellas, por ejemplo, están los mandalas, tibetanos, por ejemplo, pero también los tarot. Es verdad que la ilustración del tarot a la egipcia o con simbolismo egipcio va a dar una dimensión quizás diferente y poco más profunda que la versión, digamos, más occidental. Ya los egipcios, claramente, que no hay transmutación sin disciplinación. Entonces, todo esto es parte de una gran elección, que es fundamental. Bueno, es evidente que estos mazos, estas cartas, van a tener una división como las claves que se usaban en la antigüedad, de tipo espiritual, mental, efectiva y física. Por eso hay diferentes niveles dentro de las cartas y se ven colores distintos que van a dar varios momentos o planos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a suponer una escena típica en la vida del hombre, la elección. Siempre hay que elegir, hay que decidir. Y a nivel espiritual hay que elegir entre una vida de confort, donde todo sale bien en apariencia y una vida de esfuerzo que implica un pequeño trabajo sobre sí mismo, un sacrificio, etc. En este tarot, bueno, el candidato está dudando, está en una posición osiríaca cruzando los brazos en una forma vegetante, como esperando, y hay dos damas que lo están llamando, lo están interpelando. Una dama está muy coqueta, llena de vida, etc. Es lo que luego los griegos llamaron la Venus pandemus, la Venus del amor sensual, material, etc. Y la otra representa el amor de la sabiduría, una forma de Isis en Egipto, que está tratando de decirle, no, ven para la sabiduría y no te vayas simplemente con el hedonismo. Eso es lo que está pasando en su sitio. Arriba hay un arquero que está señalando la dirección de dónde hay que, cuál es la elección. Pues el arquero va a intentar matar, herir a la mala propuesta, pero la elección la va a tener que hacer el hombre. La influencia arquetípica y espiritual está arriba. Lo que el hombre capte decidirá su futuro, que será lo que se hará concretamente en el plano material. Esto es lo que se puede indicar en una carta como esta, por ejemplo. El loco Simboliza el poder de la vida antes de manifestarse, el impulso irracional de adentrarnos en lo desconocido, el deseo creativo que nos empuja hacia la aventura. El loco es el arquetipo del viajero y los arcanos del tarot representan su camino. Puede ubicarse al principio o al final de los arcanos mayores. Es el número cero y el número veintidós. Al comienzo es inocente y al final es sabio. Está asociado al estado de conciencia que se tiene antes de nacer y después de morir. Es el símbolo de la esencia y del valor para ser uno mismo sin temores. Claves para su interpretación Inocencia espiritual Arrojarse a lo desconocido Correr riesgos Búsqueda de experiencia Libertad, coraje y entusiasmo Se lo asocia con las imágenes del payaso y del genio Altamente creativo Con el final es solo O estátac mini Con el final es en la acción Con el final es inocencia El sitio Es Correte El El Corre E Est El